¿Qué es Dialograma? Dialograma es un juego de mesa en el que pueden participar dos, tres o cuatro personas. Hoy tenemos aquí a cuatro personas que van a jugar. ¿Cómo se juega Dialograma? Cada jugador elige un color de fichas y cada uno de vosotros dispone de un juego de fichas del color de los contrincantes. Habitualmente esto se juega lanzando un dado y empieza como cualquier juego el jugador que saca el número mayor. Pero aquí lo vamos a hacer de otra forma. Lo vamos a hacer arbitrariamente. Lanzaremos la pregunta y cualquiera de vosotros puede empezar a responder o a exponer sus argumentos cuando lo desee. Por lo tanto, tú dirías, anunciarías el tema a tratar y a partir de ahí cualquiera podría empezar a debatir. Hemos establecido un tiempo de debate para cada tema de cinco minutos. Yo me encargaré de darle al tiempo y cuando termine nos vamos a interrumpir, podéis terminar, pero será una pauta que nos dará para que podamos debatir. Después de cada debate, de cada tema tratado, cada uno de vosotros debería, entonces, vamos a llamar evaluar o de alguna manera para plasmar lo que piensan sobre lo expuesto por los otros jugadores sobre esta pauta que tenéis aquí. Estamos utilizando la base de un diagrama de dispersión que tiene dos ejes, X, Y, vertical y horizontal. El vertical sería el vínculo emocional que establecéis en relación al otro jugador o a lo expuesto en realidad por otro jugador y en el plano horizontal estaría el eje que nos habla del vínculo intelectual que habéis establecido con lo expuesto por el otro jugador. De tal manera que en el margen inferior izquierdo estaría un 0-0, es decir, ningún vínculo ni emocional ni intelectual. Me parece que lo que expuso el otro jugador está mal expuesto y no estoy de acuerdo y además me parece que ha sido grosero, digámoslo así. Y en la parte superior derecha, arriba de todo, sería casi como para abrazarse con el otro jugador porque estás totalmente de acuerdo en lo que ha expuesto y el modo en que lo ha expuesto. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Suena sencillo. Y si tienen dudas sobre la marcha, pues se responden. O sea, aquí el chiste es jugar. Sin duda. ¿Empezamos?